También quisiera platicarles este día, todavía ayer los gasolineros del país hacían gestiones, aunque ustedes no lo quieran creer, en el Senado para tratar de detener lo que es la aprobación de la ley de hidrocarburos. Me parece que va a ser difícil, ya fue aprobado por comisiones, este jueves o sea el día de mañana entra al pleno y bueno, pues obviamente además de los amparos todavía se hacían algunas gestiones para tratar de persuadir a los legisladores en cuanto a los riesgos del tema de esta ley. Obviamente se rechaza la reforma al artículo 51 en donde se exige la capacidad de almacenamiento para los gasolineros como una condición sine qua non para su concesión. Se pide eliminar el ajuste al 53 que introduce la negativa ficta, un tema que va a acrecentar la burocracia y por supuesto se pide la revocación del 59 bis en donde se abre el espacio a la cancelación y revocación de permisos, lo que genera inseguridad jurídica. Se cree que con esto se violan los derechos humanos de audiencia y bueno, pues más allá de los esfuerzos, Pedro, los márgenes de acción para que el Senado pueda recapacitar y pueda modificar la ley de hidrocarburos bastante acotados, así que bueno, pues mañana me parece podría ser el día y en una de esas, pues creo que la ley de hidrocarburos será otro golpe dado.